En la sección de Vamos a contar historias de Ser TV y la revista Ser Emprendedores desde la Plaza Cívica de Boyacá, aquí al pie de la estatua de Simón Bolívar, testigo mudo de esta entrevista con Osmiro Colonia Rodríguez, quien nos va a contar cuál es la real historia del estadio 12 de octubre, muy mencionado por estos días. En primer lugar, un saludo muy especial para ti, que siempre has estado pendiente del devenir de Tuluá, en todos los campos y más que todo en el deporte, a la ciudadanía de Tuluá, de quien he tenido siempre el respaldo y muy querido en el deporte, gracias a ellos yo logré corresponder. Y bueno, la historia del estadio empieza cuando ya en 1950, después de que llegué al comité de deportes, hubo el rumble de que iba a quedar encerrada la cancha Victoria, donde estaba hoy en el supermercado de Cufandia. Siguió sonando, 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 y ya por ahí en el 56, 57, 57, 58, entonces vino el campeonato departamental de primera categoría, donde participó la selección Tuluá. Entonces, vieron de que se requería, digamos, que la cancha Victoria ya estaba pelada, era regaminitaria, una cancha de papel, yo no tenía ramilla, pues, porque era la única cancha que había, y eso le daban entrenamientos, eso era diario, jugando diario, entonces no había, estaba el terreno, pero que no había ramilla, no había, bueno, entonces se pensó a ver dónde podía ser, y que no quedara pues tan en el centro, que eso, yo no sé por qué le dio por eso. Que fuera algún sitio retirado de la ciudad, del centro. Entonces llegó, y tuvo un ofrecimiento de parte de, del doctor, ay carajo, yo tengo inclusive el acta de salud, ¿no? Sí. Para canjear los terrenos de acá donde está el estadio hoy, no por los de la cancha Victoria, no, dado que en la cancha Victoria había más terrenos, inclusive, aledaño de la cancha había terrenos, yo no sé si quedó todo en el contrato o qué, porque no se hizo ya pensando, pensando en pedir los juegos departamentales, que los juegos departamentales se pidieron en 1958, que empezó un movimiento encabezado por Palmira, Buca y Tuluá, ante el inconformismo del centralismo de Cali, con la selección de los seleccionados del Valle del Cauca. Entonces empezó prácticamente Eugenio en 1957, 58 ya, se concretó el pase y empezaron pues a tomar posición, ya en los terrenos, sembraron la gramilla y hicieron la cancha, la encerraron en alambre de Cuba, y ya en el 58, 59 ya, la selección Tuluá empezó a jugar ahí, en el estadio. Me permita, después de incluir la historia del estadio. ¿Del estadio? La historia del fútbol. ¿Y la selección Tuluá, en esa participó usted o quienes participaron? No, ya estaba funcionando, entonces yo llegué en el 58, o sea un año después, yo llegué en el 58 a integrar la selección Tuluá, ¿no? Famosos esos partidos de la selección Tuluá. Ay María, eso era, eso, imagina usted que con las taquillas, un equipo amateur y la gente pagaba para ir al estadio de Tuluá, ¿eh? ¿Para qué? Nosotros nos enfrentábamos con, ¿eh? Con lo que fuera. Bueno, ¿cómo se hizo la inauguración del estadio? ¿Trajeron algún equipo famoso? ¿Cómo se hizo? La inauguración del estadio se hizo ya, porque con el movimiento que le digo, encabezado por Palmiro Ubi Tuluá, para que se hicieran los Juegos de Patrán Mundiales, entonces en 1958 hubo una asamblea en Cali para confirmar los Juegos Departamentales, ¿no? Y para asignar la primer sede. Entonces ese día, pues, Palmira, con derecho, porque ellos ya eran pioneros en el conjunto con Tuluá, reclamaron la sede, que Palmira fuera la sede de los primeros Juegos Deportivos de Patrán. ¿Y Tuluá logró ser la primera sede de los Juegos Departamentales? Porque ese día intervino Benicio Echeverry y dijo que le permitían a los hermanos del Valle, que Tuluá fuera la primer sede, en ese momento estaba, Tuluá atravesando una época de la violencia y de toda cosita, y como aquí había el teatro en el centro del Valle, pues, entonces aquí llegaban los cadáveres de la masacre de arriba de la montaña de los municipios y de los vecinos, entonces cogimos una, ¿eh? Pues, ¿cómo veía que tomó? Se aprobaron los Juegos Departamentales con el fin de mejorar la imagen de Tuluá. Correcto. Que fueron palabras de Benicio Echeverry y la cual caló, entonces, Palmira y Buga y los que también, no, aceptamos verdaderamente que Tuluá, ¿verdad? Que todo está en su imagen y que es el deporte el que le dieron la sede a Tuluá. ¿Tuluá también se ha destacado en los Juegos Departamentales y su estadio? Pero, pero guarde a la que termino, entonces, asignaron la sede en 1958 en una asamblea que hubo en Cali. Estuve cabezada por Guillermo Sarri Zamorrano, presidente de la Liga Departamental de Fútbol en ese tiempo, gran dirigente vallecaucano, ese sí era dirigente vallecaucano, ¿verdad? Ese sí verdaderamente se preocupaba por él. Entonces, le dieron la sede a Tuluá y por ahí mismo se aprovechó de que, de que en la asamblea estaba Pedro Vicente Cruz Gaitán e Ignacio Cruz Gaitán, dos turueños. Semejantes personajes. Sí, turueños. Y Américo Curi de Palmira. Entonces, ellos tres goyeron y propusieron de que se oficializara la sede de los Juegos para 1960 en Tuluá y a la vez votaron una partida de 150 mil pesos para realizarlo. 150 mil que serían, en este momento, ¿cuántos millones? ¿Una cantidad de millones? Lo que sí estoy seguro es de que fueron 150 mil pesos para los primeros Juegos Deportivos del Valle. Entonces, los Juegos se inauguraron el 12 de octubre de 1960. El 12 de octubre de 1960, Tuluá quedó campeón invicta en los primeros Juegos Deportivos del Valle de Fútbol. Ya en ese momento, ya estaba yo capitaneando la selección de fútbol de Tuluá. Entonces, quedamos campeones invictos. Entonces, por eso lleva el nombre Estadio 12 de octubre. Porque se inauguraron los Juegos, los primeros Juegos del Valle, el 12 de octubre. El 12 de octubre quedamos campeones de los primeros Juegos. El levantamiento de pesas al barrio a nivel departamental. O sea, que fue una fecha memorable para el deporte. Bueno, pero ¿usted está de acuerdo en que se le cambie el nombre al Estadio 12 de octubre por el del Tino Asprilla, por ejemplo? Ya me han dicho, inclusive, que me he candidato. Candidatizaron mi nombre, también. Ah, Osmiro también entraría ahí en ese nombre. No, a mí me he candidatizado. Para que fuera Estadio Osmiro Colonia. Sí, pero... Pero usted ya tiene... Ahí me entrevistaron. ...una escuela, ¿no es? Ahí entré y ya en un sitio me dio una imagen, carajo, que le agradezco mucho. Porque la... ¿Hay una escuela que se llama Osmiro Colonia? Osmiro Colonia, que es académica por proyección deportiva. Entonces, yo sé lo que tengo que agradecerle mucho a la ciudadanía de Tuluá, a la administración municipal. Bueno, entonces me decían eso. Dije, hubo un cuento y es que el día en la ponencia es que San Carlos, que por Carlos Rarmiento había colaborado con el deporte tuluño. Nunca, nunca. Que no, que él es que se toque para terminar el estadio. Al contrario, Benicio Ochoberri, en ese tiempo, que está presidente del comité de... En ese tiempo, comité de deporte, hoy, INDER, ¿no? Hay que recordar que Osmiro Colonia fue también coordinador de... De deportes en Tuluá, ¿cómo le llamaban a esa figura? Coordinador, ¿cómo no? Coordinador de deporte. Pero dejemos algo para otras historias que vamos a contar con Osmiro Colonia con el tema deportivo. Entonces, dejémoslo ahí hasta 1960, donde se inauguraron los primeros juegos, ¿no? Que Tuluá los inauguró con lujo de competencia, ¿eh? Es más, son los únicos juegos que han dado superadictos y los únicos juegos que tuvieron reina del deporte en el valleta. Vamos a contar historias con Osmiro Colonia, la revista Ser Emprendedores y Ser TV Lucas desde la Plaza Cívica de Boyacá. Gracias. Gracias.